Mi alma bonita, el cambio es una puerta que sólo puede abrirse desde dentro. Vive sin dar tantas explicaciones, es imposible agradar a todos. Dios, piensa en lo lejos que has llegado, no en lo que te falta por recorrer. Quizás no estás donde quieres estar, pero tampoco donde estabas antes. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El consejo del día llega de la mano del arcángel Uriel, él te dice. Hijo mío, aceptar el otro con sus limitaciones, sus temores, su desorden, sus debilidades, su mundo, sin pretender cambiarlo, sin ceder en lo propio. Tal vez sea el principio de la paz interior y de la armonía en tus relaciones. Aprende a no tomarte nada personal. Lo que digan otras personas de ti es un reflejo de su realidad, no de la tuya, es un reflejo de su carácter, no del tuyo. De los demás solo puedes esperar lo que ellos son, no lo que eres. Tus guías espirituales se hacen presentes y te dicen. Mi alma bonita aprende a no sentarte en mesas donde podrías ser el tema cuando te levantes. Ahí no es, huye de ese entorno donde ser tú no es una opción. No te busques en donde ya no estás. Parece mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas amorosas, inteligentes, buenas, positivas y amables. Cuidado con esos pensamientos y emociones que por momentos muy cortos ocupan tu mente, tus ganas de destruir a otros siempre serán proporcionales a lo destruido que estás por dentro. Deja de prestarles tanta atención a las palabras y empieza a observar las actitudes. El comportamiento nunca miente, pues quien humilla para demostrar su propio poder, revela su propia miseria. Las energías angelicales se unen amorosamente para decirte al oído. Hijo mío, los tiempos de crisis son para crecer desde adentro. Cuando escribes tus sueños en un papel y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones se convierte en realidad. Deseo que estas palabras resuenen profundamente contigo, pues la deuda ya ha sido pagada. No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar, y aún así, tener éxito. Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo. Tu ángel guardián te trae el decreto del día, repítelo tres veces seguidas, dice así. Gracias, universo, porque tú mueves piezas por mí y todo lo que deseo llega a mí de las maneras más esperadas e inesperadas. Gracias, universo, porque tú mueves piezas por mí y todo lo que deseo llega a mí de las maneras más esperadas e inesperadas. Amado mío, nadie te observa más que las personas a las que no les agradas. En la vida no hay culpables, sino responsables. La pareja que tienes tú la escogiste, nadie te obligó. Asume tu responsabilidad y encuentra una salida. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. Hijo mío, la mala suerte no existe, todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de no prepararse. El único que puede rescatarte eres tú mismo. Nunca es tarde, siempre estás a tiempo de reconducir tu vida, de cambiar de dirección, de replantearte una decisión, de mejorar un área de tu vida, de aprender a conectar contigo y con los demás. Arcángel Uriel con su rayo color rubí te trae el código sagrado para hoy, el 314. Este poderoso código es para sanar factores negativos de herencia genética. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Tus guías espirituales te traen una oración para que puedas invocar al Arcángel Uriel para que te asista en tiempos de carencias de toda índole, dice así. Arcángel Uriel, te agradezco por venir a mi presencia. Vierte sobre mí la luz rubí dorada de la paz. Alumbra los rincones oscuros de mi ser para retirar el velo de la ignorancia y obtener sabiduría. Aviva mi visión espiritual. Revela ante mí lo que está oculto y ayúdame a comprender la verdadera razón de todo lo que sucede. Siembra en mi mente ideas y soluciones que transformen mi vida. Lléname de tu paz. Amén. Mi alma bonita, para que las cosas cambien, tienes que verlas como quisieras que fueran en lugar de continuar observándolas como son. Tienes una mente poderosa y única que puede hacer que cualquier cosa suceda siempre y cuando te mantengas enfocado en ella. Nunca te vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas en la conciencia del fracaso porque inconscientemente estás perpetuando más de lo que no quieres. Las preocupaciones, miedos y dudas son innecesarias. Debes cambiar la forma de comunicarte, debes cambiar tu diálogo interno, debes cambiar tu manera de pensar. Si te preocupas demasiado, si te preocupas en exceso bloqueas la abundancia que está tocando a tu puerta. Sin importar lo que pase, siempre piensa con amor, siempre habla con amor, siempre actúa con amor. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias.